Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Suban la radio Suban la radio Suban la radio Que suban la radio Despierte al vecino Despierta al vecino Despierte al vecino Suenen copito Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, que hagan la clave Vaya, las palmas al ritmo Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando Suban la radio, suban la radio, suban la radio, que suban la radio, que suban la radio Despierta al vecino, despierta al vecino, despierta al vecino Suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, que suenen los pitos Hagan la clave, 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 que hagan la clave, que hagan la clave Vaya, las palmas al ritmo Hey, hey Hey, hey Hey Sigan bailando Que sigan bailando Suban la radio Que suban la radio Despierta al vecino Despierta al vecino Suenen los gritos Que suenen los gritos Hagan la clave Hagan la clave Hagan la clave Que hagan la clave Venga, venga, hay nada más Y seguimos bailando Hagan la clave ¡Sigan bailando!